Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien, como siempre. Bueno, me llegaron algunas consultas a través del correo electrónico, preguntándome ¿cómo puedo hacer para poder colocar a un usuario como administrador de mi blog? Es decir, tener un colaborador o una persona que incluso pueda apoyarte con la edición del sitio, cambiar algunas plantillas u otros, ¿no? Bien, vamos a hacerlo de una manera súper fácil, súper rápida, realmente súper, súper, súper sencillo y vamos a entrar en primer lugar a Internet, ¿ok? Entonces nos vamos por acá, entramos a nuestra cuenta de Blogger, ¿ok? Es recontra fácil, mira. Muy bien, nos encontramos en nuestra cuenta de Blogger, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, cuando tú ingresas a tu cuenta de Blogger por default, te van a aparecer las entradas que hayas publicado en estos últimos días. Bien, nos vamos por favor a la parte izquierda, hasta acá, hasta donde dice Configuración. Entras ahí y por default te va a cargar una opción que dice Lo Básico, ¿ok? ¿Listo? ¿Estamos ahí? Genial. Mira, Lo Básico, Publicación, HTTPS, Permisos. Ok. Entonces, mira, tú vas a aparecer ahí. ¿Y por qué vas a aparecer ahí? Porque tú eres el dueño del blog. Es decir, tú eres el administrador del blog. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a añadir autores. Y mira el procedimiento, recontra fácil. ¿Qué es lo que colocas acá? La cuenta de correo de la persona que deseas sea administrador del sitio. En el caso mío, estoy agregando otra cuenta que yo tengo. En este caso es la de Gmail. Y mira lo que vas a hacer. Colocas el correo y le das Invitar a Autores. ¡Y listo! Una vez que tienes eso, puedes verificar la cantidad de invitaciones que hayas hecho a través de esta opción que dice Invitaciones Pendientes. En el caso mío, una nada más, ¿no? ¿A quién le envío la invitación? En rtrusillos arroba gmail.com ¿Cuándo? El 12 de mayo del 2018. Bien. Vamos ahora a mi cuenta de Gmail que la tengo abierta en otro navegador para que puedas ver cómo llega la invitación. En este caso la tengo abierta en Safari. ¡Y listo! Acabamos de entrar a mi cuenta en Gmail. ¿Ok? Y acá hay una opción que dice Rafael Trucillos te ha invitado a participar de el blog de Rafa. Entras ahí. Muy bien. Y ahí tienes la opción. Hola, el objetivo de este mensaje es informarte que Rafael Trucillos te invitó a participar de su blog, el blog de Rafa Trucillos. Si quieres aceptar la invitación, haz clic en el siguiente botón. Muy bien. Aceptamos. Y eso es lo único que necesitas hacer para poder aceptar una invitación por parte de otro usuario para poder formar parte de su blog. Ahora, date cuenta de lo siguiente. En la parte izquierda aparecen unas opciones. En este caso solamente entradas y luego configuración. ¡Nada más! Pero cuando yo hice la invitación vamos a volver acá al otro navegador que era Chrome yo tengo muchísimas más opciones. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues muy sencillo. En este caso, la invitación que tú has aceptado es como autor. ¿Ok? Entonces, acá todavía no vas a poder hacer mucho. Mira lo que vamos a hacer. Volvemos a la otra ventana. Vamos a actualizar. Y acá aparece el nuevo usuario. ¿Ok? Es retrucido Gmail, pero como autor. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Seleccionas acá y lo pasas a administrador. Se guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya está. ¡Listo! Regresas al otro lado actualizas la página y ¡Oh, sorpresa! Ahora los dos usuarios tienen los mismos roles. ¿Qué quiere decir? De que ahora desde el rol de administrador que tienes no solamente puedes publicar contenidos sino que también puedes ver las estadísticas que tenga el sitio. Puedes ver cuáles son las entradas que más impacto han tenido en la última semana cuáles son las fuentes de tráfico de tu sitio web y quién es la audiencia. Es decir, ¿de dónde se conectan? ¿Qué navegador utilizan? ¿Ok? ¿Qué sistema operativo es el que usan para poderse conectar a tu blog? Puedes cambiar el diseño de tu blog. ¿Ok? Mira acá tienes toda la estructura del blog. Puedes modificar el tema, es decir, la plantilla del mismo y claro está, tú también puedes tener opción a invitar a otros usuarios. Es súper importante que tengas en cuenta lo siguiente, si no confías, vamos a decirlo así, en la persona a la cual quieres agregar como colaborador de tu sitio, entonces solamente colócalo como autor. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sí, en efecto, pueda publicar todos los contenidos pero no tenga acceso a modificar la plantilla del blog o, en su defecto, te pueda sacar a ti como administrador. Cuando tú eres administrador en el sitio es como si tuvieras las llaves de la puerta de tu casa. O sea, le das acceso a todo. Entonces, un sano consejo, ten mucho cuidado en aquellas personas a las cuales estás añadiendo como colaboradores a tu sitio. Por lo demás, el mayor los éxitos y sigues generando contenido que de hecho te va a ir muy bien en tus estrategias de posicionamiento en buscadores. Listo muchachos, eso ha sido todo por hoy y espero que les haya sido de suma utilidad. Un abrazo y nos vemos pronto y no te olvides de seguir el blog de Rafa. Chau, chau. Gracias por ver el video.